Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su gran humana MX. Oigan, digo, este tema que les voy a tratar, aunque me digan por ahí, ¿no? Pablo, extraño cuando no tratabas tantos temas que venían en The Economist y demás. Bueno, esto va de parte de este número de The World in 2021, que es decir, el mundo en el 2021, ¿no? De esto es importante, porque tocan a un tema central, un tema que va a pasar el próximo año y que, vaya, es muy posible que estemos ante la situación que están describiendo aquí. Cómo el capitalismo va a cambiar totalmente la faz de la Tierra, independientemente de si tenemos el supuesto Reset, de si tenemos una situación, ¿no? Donde se van a empezar a poner las reglas de una forma diferente y demás. Bueno, esto, así como lo venimos viendo, va a cambiar totalmente. ¿Y por qué lo dicen así? Bueno, ellos comentan acá, y este capítulo se llama así, ¿no? Cómo es que este virus es un capitalismo revolucionario, un nuevo tipo de destrucción creativa. ¿A qué se refieren con esto? Es un artículo de Patrick Folder, es el editor de Asuntos Comerciales de The Economist. Y él comenta aquí, mira, las recesiones en verdad son un mecanismo de clasificación para el capitalismo. Las empresas débiles se encogen y fracasan, y las más fuertes se expanden, ¿no? Es lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo es que gran cantidad de dinero se están amasando en las fortunas de menos del 1%? Principalmente en Silicon Valley, principalmente todas estas empresas que hoy en día, pues, están a la orden, ¿no? ¿Dónde estás comprando? En Amazon. ¿Dónde estás viendo? Ya no el cine, ¿no? Porque eso es inevitable que quiebre toda la industria del cine. ¿Dónde lo vas a ver? Disney+, Netflix, Amazon Prime y demás. Y pues por ahí va, ¿no? Entonces, mira, dice aquí. Pero, en 2020 el proceso de destrucción creativa no se llevó a cabo de la manera habitual debido a que la recesión fue resultado de una crisis de salud en lugar de, digamos, el colapso financiero o un susto por inflaciones. Hubo algunos ganadores y perdedores corporativos idiosincráticos. Piensen en el auge de la transmisión de video. Es decir, de los servicios de streaming, los que les había comentado, ¿no? Amazon Prime, Disney+, Netflix, HBO, etcétera, etcétera. Bueno, o el naufrajo de las empresas de cruceros. Estábamos viendo, incluso hice un videoprograma sobre este tema. ¿Cómo están desmantelando los cruceros, amigos? Es algo que en verdad me da tristeza porque hay millones de personas que trabajan en la industria de los cruceros. Y no nada más es la gente que trabaja in situ, sino que todos los cruceros llegan a puertos que se benefician de toda la gente que viene en ellos. Bajan, compran, turistean, consumen, nacen, visitan. Vaya, amigos, esto va a ser terrible para países, por ejemplo, España, México, en el Centroamérica. Vaya, donde la gente acostumbraba a turistear e ir a las playas. Bueno, esto de los cruceros va a ser algo terrible para las economías, ¿no? Esta es una de las que va a colapsar, obviamente, el próximo año porque no va a haber más dinero que el gobierno diga. Oye, pues ya no se puede mantener una empresa zombie, por así decirlo. Entonces aquí, amigos, todo esto que está pasando, toda esta situación que están comentando de estos ganadores, de estos perdedores, que dicen, mira, mientras tanto, grandes donaciones estatales apuntalaron a las empresas de todo el mundo. Enmascarando la escala de la carnicería empresarial, es lo que les comentaba, ¿no? Porque sí, había dinero y toma, no estás trabajando, pero ahí está. Para que ayudes a los empleados, para que no estés quebrando, para que haya unas prórrogas a lo que tú debas al banco, a lo que tú debas quizás a una hipoteca, si hipotecas esto y lo otro para financiarte y demás. Bueno, ahí están las prórrogas y demás. Pero esto no va a ser posible. En 2021, dice, este peaje se aclarará a medida que el estímulo disminuya y más empresas quiebren. Porque sí, no es rentable, no es económicamente inviable. Es económicamente inviable, vaya, que puedas mantener, por ejemplo, la industria aeronáutica, es decir, a todos aquellos que iban de turistas y demás, ya no están viajando. Hay muchas empresas de la aviación que van a tener que quebrar, que van a tener que cerrar, que despedir a más de la mitad de los sobrecargos, toda la industria de la manufactura de la aviación igual, ¿no? Y aquí comenta esto, mira, las empresas saludables, es decir, las tecnológicas, aumentarán las inversiones, lo que les brindará una ventaja duradera. Sin embargo, los principales gigantes en este sentido van a enfrentarse a un nuevo clima en el que los tres principales de los negocios modernos son estos que siguen así. La primicia de los accionistas, la globalización y el gobierno limitado. Porque todos estos se están cambiando. Todo esto va a suceder de una manera distinta como se venía haciendo porque el globalismo no va a ser igual. Aquí las recesiones tienden a ser poco frecuentes y rápidas, porque desde la segunda gran intervención por la democracia, por ejemplo, Estados Unidos, ha estado en recesión solamente el 14% del tiempo. Pero tienen un impacto profundo en la estructura empresarial. Durante de tres caídas anteriores, los principales accionistas de las empresas estadounidenses del cuartil superior de cada uno de los 10 sectores aumentaron en 6% en promedio. Mientras que los del cuartil inferior cayeron un 44%. Es decir, los superricos, las grandes corporaciones, las grandes firmas, principalmente son las que van subiendo cuando hay crisis de este sentido. Pero todos los que están hasta abajo pierden, ¿no? Aquí está, 44% la caída, los que menos tienen. Esta vez ha habido algunos ganadores obvios, que son las perspectivas del Silicon Valley, que se han disparado a medida que los usuarios se han cambiado a los servicios digitales. China Incorporation, por ejemplo, aquí pone, dice, ha dado otro gran salto hacia adelante. Su economía doméstica ha superado a la de la mayoría de los demás países y una ola de ofertas públicas iniciales, incluida la flotación con gas de Nongfu Spring, un coloso del agua embotellada, ha destacado la fuerza y la profundidad de las empresas chinas. Su participación en el valor del mercado de los valores mundiales, incluido Hong Kong, es ahora del 17% frente al 15% antes de esta situación y el 13% de hace una década. Y es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Hacia dónde quiere ir Xi Jinping? ¿Hacia dónde quiere llevar? No está viendo hacia un globalismo como anteriormente, porque ya le pusieron los pies. Ya sabe que no le van a comprar como anteriormente, sino ver hacia adentro. Precisamente por eso están en esta firma de este tratado, el mayor del planeta, porque ya lo saben, son el mayor mercado del planeta. Y ahora sí, estamos viendo cómo incluso hasta Hollywood quiere hacer cine para ese mercado, adapta sus contenidos. La industria de los videojuegos también lo está haciendo, precisamente porque es un dinero enorme. Ya no es nada más como que, oye, le vendes a Estados Unidos y mira cuánto ganas, ¿no? Ahora es, vende la China y te vas a ser multimillonario. ¿Quiénes son ganadores y perdedores? Bueno, hay algunas historias de éxito que han sido más inesperadas. Por ejemplo, la familia Punahuala de la India, que hasta hace poco era conocida por sus ganaderías como su negocio de las vacunas. Y esta ha visto aumentar su fortuna en 62% a los 14 mil millones de dólares, según Bloomberg. Imagínense, ¿no? Pues es que es el negociazo ahora. Y dice, mira, la industria del transporte de los contenedores ha pasado años fusionándose en una estructura mucho más eficiente. El esfuerzo ha valido la pena. Y Maersk, que es la empresa más grande, pronostica ganancias sólidas para este 2021 a pesar de la caída en el comercio mundial. Softbank, que es un conglomerado japonés conocido por sus locas apuestas tecnológicas y sus enormes deudas, ha convertido una crisis en una oportunidad al anunciar 80 mil millones de dólares en ventas de activos. Las empresas mineras de oro, consideradas durante mucho tiempo como dinero muerto, están de nuevo de moda, porque algunos inversionistas piensan que un enorme estímulo gubernamental conduciría a un brote de inflación, en el que los lingotes son uno de los pocos activos que mantendrán su valor, ¿no? Para muestra un botón, lo estamos viendo. ¿Cómo es que Estados Unidos ya tiene tanta deuda? Ya es tan impagable y quieren seguir imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo dinero, dando y regalando y vaya. Todo esto que está pasando, ¿no? Que están perdiendo su valor. Esto pudiese conllevar a una situación bastante compleja de una hiperinflación. Algo que es complejo comprenderlo en Estados Unidos que llega a pasar, pero pudiese suceder, ¿no? Todo el mundo, todas estas grandes deudas, lo que está pasando en Argentina, vaya. Todo esto está conduciendo a aquella situación. Y donde muchos países como la China, como Rusia, pues obviamente donde están viendo es, pues, al dinero seguro. El oro sigue siendo la vanguardia. Entonces, son empresas que son las grandes ganadoras. ¿Pero quiénes son estos los llamados perdedores? Bueno, a juzgar por este resultado final, el negocio está en peor forma que la crisis de las hipotecas de alto riesgo que se suscitó en el 2008-2009. La primera mitad de este año, más del 40% de las 3.000 empresas cotizadas más importantes de Estados Unidos sufrieron pérdidas, en comparación con poco más de un tercio del 2009. Pero las tasas de incumplimiento en Estados Unidos permanecieron bajas, con solo alrededor del 5% de los bonos basura en mora y alrededor del 4% de las tarjetas de crédito comerciales en mora. En 2021, este mundo irreal no va a durar, ¿no? Porque los gobiernos van a reducir la nueva ayuda, o sea, los estímulos, y se van a alejar de mantener con vida las empresas individuales. Se van a centrar en asegurar de que los trabajadores tengan ayuda si pierden sus trabajos. Porque esto es obvio, amigos, o sea, es lo que les comentaba ya en todos estos capítulos que se habían tratado aquí, de cómo es que esto de las empresas zombie es algo que no puede durar para siempre. No puedes mantener una industria de los cruceros viva si no hay la gente que pueda viajar, tanto por restricciones sanitarias como porque, pues, no hay el dinero. Los aviones no se pueden mantener ahí, o sea, es carísimo mantener la renta de los lotes, de los espacios, los cupos, los impuestos. Vaya, es imposible, ¿no? Y aparte pagarle a toda la planilla laboral no se puede por algo que está en tierra y no está volando, no se está utilizando. Entonces, por ahí va, ¿no? Es donde dicen los gobiernos, pues, vamos a optar por algo. Ya lo decía el Deutsche Bank. El Deutsche Bank cobra más impuestos a todos aquellos que están beneficiados por el trabajo a distancia, que están en sus casas, que principalmente, pues, son los que ganan más. ¿Para qué? Para que de esta forma puedas darle dinero, apoyo a todos aquellos que perdieron sus trabajos o a todos aquellos que están ganando ínfimas cantidades de dinero, ¿no? Toma, esa es tu renta básica universal. Ojo, porque ya lo están diciendo aquí, ¿eh? Ojo, ojito, amigos. Entonces, aquí, mira, la brecha entre empresas también se ampliará, porque las más fuertes van a mantener la inversión, mientras que otras van a estar recortando. Y a mediados del 2020, el gasto de capital en las 10 empresas estadounidenses que cotizan en bolsa con mayor gasto, todavía eran un 3% más alto que el año anterior, pero había caído un 82% en las mil empresas más pequeñas. Y eso, o sea, empresas que cotizan en la bolsa. Ahora imagínense, todos aquellos que tienen un restaurante, aquellos que tienen un bar, aquellos que tienen alguna, una fonda, una tiendita, vaya, un micronegocio. ¿Cómo están pasando esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en México cuando hay esto de que, sabes qué, cerramos, ¿no? Porque es semáforo rojo. Que ojo, que se acaba esta semana y es muy posible que vayamos a semáforo rojo. Hay muchas personas que nos están diciendo, bueno, me están diciendo, oye, Pablo, ya me avisaron del trabajo, trabajo en un lugar de ventas, una tienda de servicio y todo, y ya nos dijeron que aprovechemos para vender todo lo más posible porque vamos a cerrar la siguiente semana. Hay gente que ya les están avisando, ¿no? Se viene diciembre, esta situación, vaya, no sé, ya ni quiero pensar en ello. En verdad, por ejemplo, la industria de los gimnasios está quebrada. Y con este nuevo confinamiento, pues, adiós, ¿no? Había un gimnasio por acá cerca donde yo siempre iba un mes y ya me salía todo el año, ¿no? Pero ya quebró desgraciadamente ante estas situaciones. Es terrible, amigos. No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar en verano. No quiero ni pensarlo en verdad, pero se va a poner muy fuerte. Dice, mira, los ganadores corporativos en la recesión del 2020 y 2021 tendrán a ser grandes empresas que se benefician de la redisrupción tecnológica y tienen exposición a economías de mejor desempeño, especialmente en Asia y América. Sin embargo, se enfrentan a un complicado entorno post-pandémico a medida que se reformulan las reglas del juego entre las empresas y la sociedad. Porque es obvio, ¿no? O sea, ante esta nueva situación tiene que ponerse cada gobierno de cada país. Oye, ¿cómo vamos a proteger? Porque obviamente el pastel se lo están llevando las tecnológicas, ¿no? Afortunadamente en gran parte del mundo ya se están estableciendo estas cuotas de que, sí, antes no pagabas impuestos, maestro. Pero ahora, reformulándose esto, pues ya metemos la miscelánea fiscal, la modernizamos y tú, al igual que todos, tienes que pagar tu IVA, tienes que pagar tu ESR. Ya, antes la gente no sabía ni con qué se comía los bits, los bytes. No sabía ni qué era el internet, ¿no? Pero ya, ahora sí. Y aparte, dices, ya le está entrando el caso de Amazon, ¿no? Ya está entrando a la industria farmacéutica. O sea, ya te hacen el súper, ya te venden absolutamente todo lo que puedes hallar en cualquier tienda departamental, en cualquier mall, ya te lo venden en Amazon. Bueno, ahora no están conformes con eso, que ya se metieron incluso a la industria farmacéutica. Ya te van a mandar, tú les das tu receta y todo, y desde ahí puedes conseguirlo. Entonces, imagínense el quebradero de, digo, obviamente, esto principalmente en las zonas de alto ingreso, aquellos que cuenten con la posibilidad, pues al fin y al cabo va a ser más barato, más cómodo. Y tú con tu tarjeta, desde tu celular, mira, mando la foto, escaneo el código QR de donde es la... Tu... ¿Cómo se les dice? Tu receta, para que ya tenga toda incluida la célula del médico y todo. Mira, ahí está, ¿no? Ok, aprobado. Ok, te lo mandamos, ¿no? Envió gratis a través de Amazon Prime. Así, amigos, imagínense, y no nada más se van a quedar conformes con esto, ¿eh? Es posible que en un futuro haya centros de reparto en cada alcaldía, en cada parte, así como en su momento los Oxxos aparecieron en todos lados. Ahora va a ser así, ¿no? Y va a haber repartidores y todos cerca de ese centro, pues ya puestos, con medicinas, con despensa, vaya, así como los Walmart inclusive, ya no van a ser Walmart, ya van a ser centros de Amazon. Entonces, es donde dice, y los gobiernos tienen que decir, bueno, ok, te vas a torcer a gran parte de la plantilla laboral que anteriormente se necesitaba y ahora estás usando máquinas, repartidores automatizados, vaya, saben a qué me refiero. Entonces, ante todo este tema, necesitan cobrar más impuestos y obviamente repartirlo en una renta básica universal. El problema es que si tu país no es de primer mundo, no tiene servicios de alta especialización, de tecnología y demás, va a haber una dependencia terrible a la caridad prácticamente. ¿Cómo le van a hacer, no? Porque mucha gente no va a poderle proveer a sus ciudadanos esto. Entonces, ¿dónde vienen los problemas? Es donde obviamente los gobiernos se van a tensar, ¿no? Dice aquí esto, por ejemplo. Mira, las empresas se verán presionadas a prestar menos atención a los accionistas y más a los trabajadores. El ritmo de las recompras globales casi se redujo a la mitad a mediados del 2020 y no se recuperará por completo incluso cuando la recuperación se tenga de las ganancias. El estancamiento de la globalización significa que más multinacionales tendrán que operar como federaciones de empresas nacionales y no podrán cosechar todas las ganancias de eficiencia al fusionar como una única organización globalmente integrada. Y a medida que el tamaño del gobierno se expanda en todas partes, los niveles de regulación e impuestos aumentarán inevitablemente. Para las 3.000 empresas más importantes del mundo, la tasa fiscal efectiva media pagada ha caído del 33% hace dos décadas a solo el 22% ahora. El único camino es que esto va a aumentar. Y al final de esta recesión, el mundo de los negocios se habrá visto sacudido, al igual que las reglas del capitalismo. Es lo que les comento, o sea, este capitalismo que estábamos acostumbrados, el que se debería, ¿no? Donde todos pudiésemos competir en igualdad de condiciones, en donde pues el trabajo de cada uno es lo que nos debería de regir, es nuestro propósito, ¿no? Pero ante un tema donde los robots, donde las grandes empresas, los gigantes, son omnipotentes y omnipresentes y tienen la posibilidad de invertir, mientras que todos los demás es imposible, ¿no? Y más cuando te tienen confinado. Ese es el problema, amigos. Ahí es donde, vean, ya lo están diciendo. Y no es que diga, ay, Pablo, estás jugándoles a su juego. Mira, te quieren poner a ti en este modo y que hace... No, a ver, véanlo de una manera real, ¿no? Eviten un poquito este sesgo cognitivo que se le llama la disonancia cognitiva. Y piensen bien, ¿cuáles son las posibilidades? Esos son los supuestos, pero yo como economista veo muy plausible que un mundo en donde va a aumentar muchísimo la pobreza y en donde, aparte, no va a haber tantos trabajos, en donde se va a depender de los gigantes tecnológicos, estamos entrando a un nuevo feudalismo digital. Piensen en ello, amigos. Me vas a decir, ¿qué podemos hacer? No tengo ni la menor idea, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esto? Es muy complejo. Es para un tema de un videoprograma. Quizás incluso hasta el viernes pudiésemos tratar esto. Me gustaría que comentara, ¿no? Que tuviéramos ágil este intercambio de palabras y ver qué se puede hacer. Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado el videoprograma. Compártelo en tus redes sociales para que este tipo de temas, pues, llegue a más, ¿no? Y veo jóvenes que no le están echando ganas. No le están echando ganas. Hay muchos que me han dicho, Pablo, hace un videoprograma sobre los jóvenes. ¿Cómo pueden despertar? Porque están muy aletargados, están muy dormidos, están muy indiferentes ante esto, ¿no? El caso de una maestra que estaba, pues, realmente triste, estaba llorando porque sus alumnos, si es que no quieren aprender, no saben a lo que se meten. Yo sé, ¿no? Cuando eras joven, digo, a nosotros nos tocó tiempos no tan fuertes. Digo, nunca hemos estado en la bonanza eterna, pero vaya, había perspectivas. Pero sí, ¿no? Es así como que, ah, ya luego vemos qué onda, ¿no? A mí me cayó el 20 prácticamente casi finalizando la preparatoria, ¿no? O sea, ¿a dónde vas a entrar, no? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y esos primeros trabajos donde te vas dando cuenta que en verdad tienes que estudiar. Y fue un caso para poder entrar al UNAM y todo, pero lo logré. El problema es que hay muchos que no les cae el 20. ¿De qué quieren hacer? De que el estudio no es por caerle bien a tus padres y demás, sino es por tu vida. Y si hoy los jóvenes los vemos que están ahí atontados en los celulares, que están atontados en toda la cuestión ideológica y demás de hippies y tanta tontería que hay por ahí, y se han hecho tan frágiles, ahora se van a enfrentar en verdad a unos tiempos bastante duros. Afortunadamente esto forja hombres fuertes. El problema es que es una avalancha lo que se viene. Nada más piensen en ello, amigos. Es para que estén pendientes a esto. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos, amigos. Si les gustó el videoprograma, déjame un pulgar arriba. A todos aquellos que se han unido a miembros del canal, muchas gracias por su apoyo. Desde 9 pesos mexicanos o incluso 39 centavos de dólar puedes apoyarme. Muchas gracias a todos, a todos mis patreons, mis mecenas, en www.patreon.com, diagonalagranjumana.mx. Desde ahí también me puedes apoyar. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego, amigos.